Atención Pucalpa, gran campaña médica de urología y varices. En urología, tratamiento de cálculos renales, incontinencia urinaria, infecciones de las vías urinarias, despistaje de cáncer de próstata, en varices. Tratamiento médico sin operación, cansancio, pesadez, calambre, dolor de pierna y úlcera varicosa. Dos únicos días, sábado 26 y domingo 27 de septiembre, en la Clínica de Salud Ocupacional en Pucalpa. Gracias por ver el video.